El Festival de Arte en Tijuana, Festearte, mostró la esencia mexicana a través de colores, ropa, música, gastronomía, juguetes, bebidas y sobre todo, cuadros que exhibieron con diferentes técnicas y sentimientos. La presencia del mariachi hizo que los asistentes de Estados Unidos, tijuanenses y bajacalifornianos disfrutaran de canciones mexicanas con gran orgullo y alegría. En entrevista con Notimex, el artesano Leobardo Mario Méndez, originario de Chiapas, manifestó que junto con su familia, fabrican y bordan prendas a mano desde hace generaciones. Esta blusa puede llevar hasta 5 días de trabajo por bordar una sola blusa. Este material es 100% algodón, tanto tela como los hilos, y pues más que nada usamos puro algodón. Es de manta, 100%, e igual los hilos son de algodón. El arte en diferentes manifestaciones llenó cada pasillo del SECUT y se convirtió en el mayor atractivo durante tres días para turistas locales, estatales, nacionales e internacionales. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana. Notimex.